Hola amigos y amigas de Cáncer, esta es tu carta para la semana del 9 al 15 de marzo. Esta carta me indica que te encuentras un poco depresivo, un poco triste, un poco pensativo acerca de un proyecto o una acción que debes realizar y debes salir muy bien en ello. Si es un examen, un trabajo, una entrevista, te veo un poco preocupado por esto. Esfuérzate y da lo mejor de ti para que puedas lograrlo. En cuestiones del amor siento que estás extrañando o pensando en una persona del pasado lo que no te permite ver las opciones que tienes frente tuyo. Quizás las personas que te pretenden no son de tu total interés y por eso las rechazas. O quizás sentirás el rechazo de una persona esta semana. Si estás pensando en comunicarte con alguien es mejor esperar y no hacerlo tú y que esta persona lo haga. En respecto a lo del trabajo, lo ideal es que te asocies con tus compañeros y evites las discordias esta semana. Eso es todo Cáncer. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube, darle like a este video. Les recuerdo que estas tiradas no resuenan con todo el mundo ya que son muy generales y algunas personas pueden tener su ascendente en otro signo. Paz y bien en sus corazones. Dios los bendiga.